y como cada lunes bueno vengo a traeros lo que la información de lo que voy a hacer esta semana y unas cuantas cositas más de fondo voy a abrir primero los líquidos que tengo y abriré también un paquete de estos especiales que se acaban hoy a las 7 que eran de 60 criptos de multijugador conseguí 60 pues para probarlo a ver lo que nos daban bueno voy a ir dándole y os voy explicando bueno esta semana en principio voy a empezar con lo de la serie esa que dijimos de los juegos del plus iré jugando lo haré como en directo y pues empezaré por los de los que han dado este mes e iré tirando hasta lo que hasta lo que me bajé o sea hasta que conseguí el plus por primera vez que creo que fue en octubre si no me equivoco me parece que es cuando cogí yo la play así que bueno pues iré jugando este mes hay tres juegos pues yo que sé entre hoy y el miércoles pues los probaré jugamos un gatito ahí no sé media hora una hora no sé depende el juego si nos gusta si no me gusta y tal no y dar mi opinión sobre esos juegos más que nada luego aparte bueno el miércoles os tenía que ya os lo había comentado y de eso pensaba hacer una especie de blog también porque tenía que trabajar bueno en un sitio pero al final pues va a ser que no porque ese trabajo era solo para ese día en concreto y él el viernes me llamaron para otro trabajo y ayer hice unas prácticas el miércoles tengo un o sea el mismo miércoles por eso no voy a poder hacer ese ese blog tengo la prueba ya donde estaré solo y me pondrán a prueba y y pues bueno pues por eso no voy a poder hacer ese blog bueno el trabajo ese iba a ser en el camp no no sé si bueno si os gusta el fútbol y tal pero bueno era pues yo que sé por hacer algo diferente y bueno eso lo dejamos aparte luego aparte también quiero aparte de la serie está de los juegos también quiero seguir con el zombie army que lo tengo ahí abandonado no sé si hicimos tres o cuatro misiones y pues me gustaría acabarlo ya que había muchos que me decíais que queríais jugar conmigo a ese cuando empecé a jugar así que a ver si lo acabo también y podemos y podemos darle entre todos y bueno aparte de esto a ver que me falta bueno los directos el viernes como siempre bueno este ya no tengo líquidos vale bueno pues el viernes haré el directo este que hago con vosotros no con todos los que queráis y tal primero ya tengo teóricamente reservado para hacer el easter egg de shadow of evil otra vez que se cayó uno el viernes pasado y bueno pues pues los dos que se quedaron y otro más que se ha unido que me dijo de venir pues haremos eso lo primero y luego pues ya haremos otra partida con los que estéis ahí ya sabéis igualmente aunque haya quedado si si no están o sea yo empiezo a las 11 y media 12 si no están a esa hora pues los que estéis ahí pues os venís y hacemos o si están alguno hacemos lo del easter egg de shadow of evil o ya vamos a hacer otra cosa en realidad ya me apetecía hacer otra cosa para que podáis ir metiendo así que las partidas no sean tan largas como hacer como una especie de competitivo pero bueno eso lo aplazaré para la semana siguiente así las partidas sean más cortas de 15 20 minutos media hora como mucho eso yo creo y podemos pues ir cambiando más de gente y poder jugar con más gente bueno vamos a ver este grito que tengo curiosidad a ver qué pues que me dan la verdad a ver supervivencia no sé no entiendo nada o sea que pues vale pues mandado eso muy bonito pues para no sé para mí sería una mierda en realidad pero bueno pues vale nada os quería también que me dierais vuestra opinión sobre todo hice la primera vez que he hecho una una cabecera para un vídeo en el último vídeo que subí que lo subí el sábado que es la última parte del doctor n me gustaría que me dierais vuestra opinión si no sé hice una prueba de una cabecera así como de un de un cementerio que se abre y sale luego una tumba y empieza el vídeo no sé me gustaría que si os gustó si voy probando otras no sé estoy experimentando un poquito es como por ejemplo emblema me he hecho un emblema bueno lo empezaba a hacer bueno aquí están las cosas rechazadas y bueno digamos que el emblema sería lo que veis ahora no lo como está ahora no sé si os gusta papel para cambiarme lo de la n solo es también lo mismo si es que no sé estuve yo que sé 10 minutitos sé dándole y bueno al final saqué esto no sé si se os gusta y nada eso darme vuestra opinión y tal en principio nada más no quería comentar nada más sobre los vídeos de esta semana digamos bueno eso sí el sábado el directo del sábado porque lo haré solo y esta vez pues yo que sé haremos una cuanta gronda no sé a ver depende el tiempo que tenga porque claro si ya estoy en el trabajo este tampoco voy a poder hacer la hora de los directos muy largos pero lo que pues sí que podré hacer es casi cada día podría llegar a hacer un directivo eso sí cuando me confirmen esta semana si me dan el trabajo o no pues ya lo diré vale también me pidieron verlas las estas pero o sea las coño la cómo se llama esto los emblemas o no sé las tarjetas de visita no pero es que claro hay tantas para ver no las de zombies todas están todas o sea de maestro siempre tengo las tres de zombies solo las tres que hay de zombies de mercado negro pues bueno alguna hay por ahí pero bueno la que tengo puesta yo que es la la cómoda de moon que se ven los astronautas y el monito de momento es lo que me voy a quedar y bueno no sé voy a cortar el vídeo aquí la verdad porque no tengo ahora mismo más que deciros y nada si sale cualquier novedad ah bueno sí una cosa más importante perdón lo que más importante en realidad que os interesa sobre black ops 3 es que que os dije una fuente que tenía que me dijo que el 5 de abril saldría estuve hablando sábado con él y me comentó que seguramente se atrasará porque el 3 jack tenía una opción tanto que se habló en el otro black ops de un quinto dlc y lo estaban planteando y hablando con activision pero se ve que no están muy de acuerdo lo que es activision de un quinto dlc no sé por qué por atrasarlo y tal por eso seguramente la fecha se atrase dos semanas o sea en vez del 5 de abril pueda pueda llegar a ser el 19 de abril o sea dos semanas más o sea 14 días más eso es la información que me dio porque seguramente bueno es o sea es que es especular no por lo que me dijo pero se ve que estaban proponiendo un quinto dlc que al final seguramente no se hará así que que nada pues a lo mejor nos toca esperar más hasta el 19 del mes que viene y nada ahora sí que eso es todo así que nada gente nos vemos en el otro lado